muere el campeón nacional de lucha libre raciel a los 49 años aunque no se dieron a conocer las causas de su muerte el organismo lamentó la partida del luchador de 49 años publicando un mensaje en sus redes sociales la noche de este martes 4 de abril el consejo mundial de lucha libre cml le dio a conocer el sensible fallecimiento del luchador raciel actual campeón nacional de tercias el día internacional del deporte es un símbolo de diversidad en todas sus formas para que no haya discriminación indicaron los representantes de las dependencias el consejo mundial de lucha libre cml la secretaría de relaciones exteriores de méxico y la unesco se unen a una sola voz y proclamaron su apoyo a la diversidad de la lucha libre en el marco del día internacional del deporte para el desarrollo y la paz a celebrarse este miércoles el rin de la arena méxico fue el escenario para el lanzamiento de la diversidad en la lucha libre de la miniserie llamada desenmascarando la lucha libre con el eslogan witte card pisan sport tarjeta blanca paz y deporte personalidades de las tres dependencias mencionadas resaltaron la apertura que hay en la lucha libre un deporte que arrasa masas no sólo en méxico sino en todo lugar en que se exhibe la lucha libre dejó de ser sólo de hombres y se le abrieron las puertas a las mujeres en 1935 cuando surgieron las primeras damas que demostraron que no eran más el sexo débil con el correr del tiempo se fueron integrando a este deporte los luchadores exóticos los micros y pequeñas estrellas que han conseguido identificarse con la afición mexicana y convertirlos en sus ídolos frederick bacheron representante de la unes con méxico manifestó su alegría por los vínculos de valores que sigue expandiendo el deporte el día internacional del deporte es un símbolo de diversidad en todas sus formas para que no haya discriminación manifiesto el dirigente dijo frederick bacheron que el deporte es la única herramienta de diplomacia en el mundo y en más de una ocasión se ha demostrado que viva el deporte que viva la lucha libre y tras la ceremonia comenzó la función de este martes en la arena méxico